Ya queda todo arriba, lo que se va a llevar es el mueble 1, parales, maleteros, que son 2, socros, triply, llevan 4, mueble 2 y 4, llevan 2 escuadras, 1 de cada uno, maleteros, igual 1 de cada uno, triply, son 3 de cada uno. Una tapa, cajones, chicos son 4, del grande son 8, del mueble 3, son paralelos también, llevan 2, cada uno con su cajón, maleteros, es uno, del mueble 3, escalones, ya es independiente, son 13 piezas, un socro, también del mueble 3, celosías, en total llevan 20 piezas, llevan en las tablas de clóset, que son 4, pero, empiezas, chiquitas, unas están amarradas.